¿Cómo se puede garantizar las herramientas de desarrollo de potencialidades para su inserción o integración social? En este caso podemos decirle que nuestra población cuando asiste a los diferentes espacios de los CAIDB, ellos van a recibir atención específica en 7 áreas de trabajo. ¿Cuáles son? Braille, abordaje pedagógico, musicoterapia, estimulación visual, orientación y movilidad, actividades físicas, educación física que se conforman en un solo bloque, actividades de la vida diaria y el área de sordos y vida. En caso de que presentase, condición visual más la condición auditiva asociada. Entonces pues dentro de lo que es la atención en cualquiera de estas áreas, vamos a depender de un informe médico o psicolomológico que puede indicarnos cuáles de estas áreas son necesarias para su atención integral. Entonces vamos brindando lo que es esa atención con la intencionalidad de hacer la integración, en el caso de los estudiantes, los espacios educativos y en el caso de los adultos, para la inserción a nivel comunitario y laboral si es posible. Ha trascendido más allá de lo que es la atención educativa a nuestros participantes, porque ya inclusive se ha abordado el proceso de formación a docentes de diferentes áreas de educación, entiéndase, docentes de aula regular, docentes especialistas de la UPE y la parte de educación física, docentes educacionales. Pues entonces tenemos que decir que si se ha logrado o hemos visto avances, muchísimos, muchísimos. Estamos hablando de personas ciegas que no ven absolutamente nada y personas con baja visión que pueden tener una visión de bulto o percepción de bulto, existe cierta percepción de bulto. Son dos grandes grupos. Dentro del grupo de las personas que tienen algo de visión, encontramos un grupo de personas que tienen el campo visual afectado. Digamos que en el municipio de Zamora es la mayor incidencia de este grupo, la mayor incidencia que hay en el municipio. También tenemos presentes patologías como la retención alimentaria, también es muy común dentro del municipio. Y la otra que nos lleva mucho más la atención, porque se puede prevenir, es la causa de ceguera o de baja visión por ya sea diabetes o hiperfunción. Este tipo de elección es prevenible. Entonces, allí viene nuestra labor y nuestra labor comunitaria, que es un poco lo que hemos estado tratando de iniciar en estos últimos meses, que es la atención comunitaria. O sea, enlazarnos con los consejos comunales para comenzar el próximo año escolar la formación de las comunidades para tratar de apalear un poco estas situaciones comunitarias. ¿De qué manera esa interacción comunitaria garantiza que estas personas tengan el acceso a los resultados de la investigación? Total. Recuerda que ante todo nosotros pertenecemos a una comunidad. Si dentro de mi comunidad saben cómo tratarme en mí, cómo yo estoy integrado en la comunidad, cuáles son mis necesidades. O podemos llegar al proceso ya de prevención, porque yo lo llamo proceso. Realmente a veces no es tan fácil asumir la prevención como tal. Es un proceso de enseñanza, de aprendizaje, a través de la formación, de talleres. Y para llegar justamente a prevenir este tipo de enfermedades dentro de las mismas comunidades. Y si ya existe la persona con discapacidad de uso adentro de la comunidad, se le da la formación para el trato adecuado. A su lado, otra docente del área de esta investigación. Coméntenos por qué es importante seguir investigando en estas áreas. Porque cada día surgen nuevas patologías o nuevas necesidades que deben ser cubiertas. Hay que dar una respuesta efectiva a estas personas que tienen baja visión o que están ciegas. En pro de que ellas se alcancen a potenciar todas esas habilidades que ellas tienen y vean que no es un problema, no es una enfermedad. Sino que es una condición que puede ser limitante para, pero que tienes un sinfín de potencialidades que te puede permitir estar inserto dentro de una comunidad y ser productiva dentro de las mismas. Entonces, hay que buscar, hay que prepararse, hay que formarse para que esas respuestas que tú le vas a dar a esas personas sean tan efectivas y, por ende, la integración se dé como debe ser. Como decía el profesor, se vive en una comunidad y, independientemente de cual sea, siempre hay presencia en el proceso de investigación de estas personas. Claro. Y por ello integrarla. Sí, por lo menos nosotros ahorita en Manilla estamos haciendo un trabajo bonito de prevención que va desde la educación inicial. Es allí donde yo siento que debemos partir. Uno, en un proceso investigativo para ver cuál es la existencia o cuál es la data. Y dos, para prevenir a esos docentes o a esos representantes en el cuidado de la visión del niño o si existe alguna patología, cómo se puede atender al niño. Dentro del proceso de lo que es la atención por las áreas, creo que todas son importantes. Dentro de las áreas que nombró la profe María Cabeza, hemos hecho un proceso investigativo por cada uno. Creo que todas tienen su importancia dentro del proceso de atención para los participantes que atendemos dentro de la institución. Por supuesto, no nos quedamos con lo que tenemos. Tenemos referentes bibliográficos específicos que nos dan ese sustento para poder seguir en el proceso y saber qué es lo que tenemos que seguir potenciando, qué es lo que está en proceso. Y por supuesto, dentro de las áreas que estamos en lo que era el colectivo que estábamos llevando a cabo, determinamos como colectivo que tenemos que seguir indagando, pero sobre todo en el área de braille, que es para la parte de lectoescritura de las personas, en este caso el sistema de comunicación para las personas ciegas o adicción, que necesitan un proceso más enfático y buscar la mejor pedagogía para la enseñanza de esta área metodológica en específico. Usted mencionaba algo muy importante que es la comunicación y entendiendo que para ellos es vital el braille, para ellos aprender nuevas cosas, adquirir nuevos conocimientos. ¿De qué forma podemos comunicacionalmente hablando las personas que no tenemos esa condición apoyar a esas personas para fomentar qué tipo de actividades, qué cosas haría falta para las personas que no manejan mucho el tema? Bueno, fíjate que dentro de lo que es este proceso de formación, los participantes que asisten al centro, con sus familiares o aquellas personas que no son familiares directos, hacemos ese proceso de formación articulado, o por lo menos decir, miren, explicarles lo que es el proceso del braille, saber cómo lo pueden apoyar, y sobre todo tratar de que ellos se sientan motivados a la aprendizaje del mismo, por supuesto tomando como característica si es su necesidad primordial, porque si no es su necesidad primordial dentro de la atención, que llevamos dentro del centro de atención, pues tenemos que buscar la mejor estrategia y ver cómo podemos apoyar nosotros como docentes responsables para buscar la mejor metodología para la enseñanza. Creo que la motivación es importante, lo que es canalizar bien ese apoyo emocional, porque muchos de nuestros participantes llegan emocionalmente un poco afectados, y es importante pues que sus familiares y sobre todo ellos sepan de que ahí van a tener las herramientas necesarias. Muchos dicen, profe, el braille como lo ven como un área bastante compleja, pero si aplicamos la metodología correcta desde lo que es lo más simple, lo más complejo, pues va a ser un proceso bastante sencillo para ellos en este caso. Yo creo que la motivación y bueno, tener allí el apoyo constante, y sobre todo de nosotros como docentes que ayuden, que trabajamos tanto con la familia, la parte de la comunitaria que nombraron mis colegas, y lo que es la parte de la escuela, que es muy importante los docentes que también se proponen de eso para que puedan brindar el mejor apoyo a los participantes. Zamora, con tarjetas geográficas, pues presenta situaciones que requieren del docente primero la vocación, la disposición, el compromiso con lo que están haciendo. Y se hace muy difícil para un docente que venga desde Girardot o desde Mariño brindar atención en estos espacios. Primero porque hay que conocer la población magnática. Y segundo porque la respuesta para que sea efectiva debe darse de manera sistemática y continua. Y realmente lo están haciendo los colegas cercanas que están presidiendo la atención acá, que no solamente es el profesor Armando. Actualmente tenemos dos docentes más que le acompañan en espera del resto del personal, que sí sería importante hacer un llamado a nuestros supervisores de que en la medida que se puedan conseguir más docentes puedan incorporar mayor recurso más para seguir ejecutando la labor. Y que esos 27 años creo que es la primera vez que el CAIDB en su totalidad supera una matrícula de 200 personas, entendiendo que hay niños desde cero meses hasta adultos mayores que están siendo atendidos a lo largo de todo el estado. Y realmente no es solamente que el profesor Bolívar o la profesora Parra o cualquiera de los colegas que me acompañan, el profesor Caldera, que ha hecho prácticamente un recorrido por todo el estado a nivel de la formación como parte del equipo de formación de zona educativa, pues se ha brindado atención a otros espacios desde lo que ha sido la visita y las jornadas de caracterización. De verdad que ha sido una experiencia, eso sí ha sido una experiencia. El trabajo en otros espacios donde no tenemos docentes responsables, donde no se cuenta pero que sabemos que está nuestra población ubicada y identificada. A su lado está otra compañera docente quien nos va a decir su nombre y su apellido y que nos explique un poquito cuál ha sido ese reto principal en su municipio, en su área de trabajo. Mi nombre es Yuley Parro, docente responsable del municipio de San Diego Marín y creo que mi reto dentro de la institución y de lo que me ha llevado a tener pues todo el proceso de investigación y apoyando todo lo que ha hecho la profesora María Cabeza es darle respuesta significativa y bien particular a las personas con salvación y discapacidades múltiples es creer en ellas, en todo ese potencial que tienen ellos y que bueno, es darle su voto de confianza para poder sacar todo eso lo que tiene esa persona humanamente y que nosotros los docentes pues tenemos todas esas herramientas escondidas ahí para poder llenarnos de ellos satisfactoriamente. Creo que para mí ha sido bastante significativo estar ahí, engañar en esa área en específico y bueno, y apoyar en todo el proceso investigativo que se lleva a nivel del CEPA. En su municipio de Santiago Maríño, ¿cuál es la principal característica dentro de la condición? Baja visión, retinopatía y aprematuridad. Nosotros somos una zona también muy rural, tiene características particulares así como la de Zamora y hay muchos embarazos pues de alto riesgo y creo que es una licencia dentro del municipio. Gracias. A su lado también hubo otro docente en esta área de investigación, profesor, díganos su nombre, su apellido y qué respuesta se le puede dar a alguien que busca apoyo y que por precisamente sentirse como que un poco distante o con poca información llega a este centro, ¿cuál es la respuesta primordial que se le da a esa persona? Bueno, desde el nombre de David Velázquez, yo en mi capacidad adquirida y justamente la institución que me dio el apoyo en ese momento fue Calle B. se le podría decir que soy uno de los primeros estudiantes jóvenes para aquel momento que empezó, que salió al estudio universitario a formarse en una universidad como docente para después multiplicar un poco ese proceso de formación que recibió como participante del Calle. A la población que asiste a cada una de nuestras instituciones se le brinda justamente la alternativa de vida, la posibilidad de poder continuar su vida ordinaria a pesar de la condición que tiene como discapacidad. Se le aborda a la familia, se le aborda al participante también directamente de cuál es la cantidad de competencias que tiene todavía aún con la condición de la discapacidad, ya que creemos que por hecho de perder la vista o tener una baja visión estamos totalmente inutilizados para desarrollar alguna actividad dentro o fuera del hogar, cosa que no es así. Realmente nuestra comunidad de personas con discapacidad visual a nivel nacional y particularmente acá en el estado de Aragua tiene una cantidad de competencias que digamos va supliendo la carencia de la vista. En qué sentido, en la parte estudiantil que pasa por todos los procesos educativos hasta el nivel universitario o en este caso inclusive hasta de maestría en los cobrados. En el caso deportivo, donde hay personas que practican un deporte. En el caso cultural o musical, donde también participan en obras de teatro y en localizaciones de espacios de canto o tocando algún instrumento musical. Entonces lo que nos ha ayudado a entender todas las capacidades, todas las posibilidades que tiene una persona con una discapacidad de poder hacer. Y eso es una de las cosas que se le brinda a esta población o a esta persona que de repente llegue en cero a nuestra institución buscando el apoyo, buscando la ayuda o la orientación de qué hacer o cómo vivir con la condición, cómo vivir con la discapacidad. Y ahí es donde nos lo explica, primeramente como es una colega, no es un problema, no es una enfermedad, es una condición. Y empezar a crear y a desarrollar conciencia y sensibilización referente a esta discapacidad. ¿Cómo fue tu caso enfrentarte a eso y demostrar con tus estudios y con tu vida que esa autonomía y además esa posibilidad de seguir desarrollando con muchas fortalezas fue posible? Bueno, particularmente en mi caso, una cuestión que se adquiría de manera accidental, el mismo que hay de ver en aquel momento, en el trabajo de inicio, hace muchos años atrás, hace ya 18 años de hecho, en la ecuación de Santa Cruz de Herápolis, fueron enseñando que sí podía hacer cosas, que sí podía llegar a retomar mis estudios universitarios, que sí podía retomar ni andar solo como yo quería en la calle. Y fue un proceso de todo el equipo de trabajo que participaba en aquel entonces en el CAIDB, desde aquel momento, y conjuntamente con mi familia, mi madre, mi padre, mi hermano, donde se hizo como quien dice un trabajo en conjunto, donde se le dio, como el apoyo también por su pastor, del psicólogo en aquel momento, donde se fueron mostrando todas las competencias que estaban en mí, que inclusive yo desconocía, o que yo pensaba que no podía lograr hacer, y que poco a poco en ese proceso de reeducación fui lograda, a tal punto que pude lograr el andar solo, el coordinar todas mis actividades referente a lo que es la vestimenta, el arreglo de pertenecer personal, el arreglo de mis cosas en mi cuarto, garantizándome así por lo menos todos mis años de estudio en otra ciudad, en este caso de Caracas, viviendo solo en una residencia, y aunque es un proceso quizás en principio un poco fuerte, gracias a ese conocimiento que tenía el personal de CAIDB, me permitió entender que bueno, ya era una nueva situación de vida, que tenía que adaptar nuevamente mi vida cuando la persona ciega, y que de ahí en adelante iba a ir conociendo a otras personas también, que pasaron por el centro, que también pasaron por esa formación, y que me fueron mostrando de forma ejemplar, de que si se podía lograr, digamos, vivir con la condición, no solamente vivir, sino hacer cosas por ser uno mismo, a tal punto de que, fue lograr, como acabo de decir, para mis estudios universitarios, como yo deseaba, quizás no la carrera que quería estudiar, o que estaba estudiando, o que estaba estudiando, ingeniería mecánica, pero sí, sí, digamos, lograr los proyectos de vida que me planteé nuevamente. Así es, muchas gracias. A su lado, otro compañero profesor, en este caso, del área deportiva. Entiendo que... luego que adquieren esos conocimientos, lo pueden hacer. ¿Cómo se enfrenta usted con ellos, y qué pueden ellos lograr, a nivel de la actividad física? Alberto Caldera, docente de educación física, único docente en el estado, en el área de educación física. que iniciamos, y creo que tenemos que hablar un poco de la característica de la persona con discapacidad visual, o en este caso ciega, que se divide ciega, o baja visión. Al perder la vista, sea degenerativa, o en función, o algún accidente, o imprevisto, se pierde la... realmente es la visión. Pero no se pierde el otro sentido, empiezan a potenciarse, por ejemplo, la parte auditiva, y todo lo que tiene que ver con los... el gusto, el tacto, que serían la parte de los sentidos. Es aprovechar precisamente el resto de los sentidos, ¿para qué? Bueno, para poder desenvolverte. Y si hablamos de la parte deportiva, es una área donde se da el inicio de poder articular, o volver otra vez a hacer tus actividades de tu vida diaria. Si le gustaba, por ejemplo, correr, hay alternativas de iniciar nuevamente entonces el caminar, nuevamente el paso mucho más rápido, y por supuesto, lograr correr con un guía, vidente en este caso, o con un guía que lo va a trasladar. estamos hablando ya de un deporte ya federado, donde ya está organizado, como son, por ejemplo, las paraolimpiadas, que aquí en Venezuela también tenemos entonces equipos bien de trayectoria a nivel del atletismo, y tenemos otras alternativas como es el golf ball, que son ya un deporte que está hecho para las personas con discapacidad visual. Hay grandes avances en función de lo deportivo. ¿Cómo logramos hacer eso? Bueno, por supuesto, el área de educación física va inmersa como lo que es orientación, movilidad y actividades de la vida diaria, va también con lo que es el abordaje pedagógico, el braille, todo esto tiene una relación o una simbiosis en función a potenciar en el área de educación física para que faciliten el abordaje pedagógico o incluir dentro de tu vida diaria estos aspectos. Hay experiencias donde personas que llegan a la institución con ganas de no seguir, se puede decir y suena de no seguir viviendo y logramos entonces en distintas áreas lograr que esa persona como el ejemplo por ejemplo que tenemos aquí en el proceso de la vida es continuar con la vida, que la vida no se acaba porque no tiene o adquiere una discapacidad. Entonces, lograr que estas personas por medio de las distintas áreas de la institución que se vuelvan a insertar dentro de la sociedad y primero dentro de su familia. Es más o menos la tarea ardua de cada uno de nosotros en esta institución y que damos hasta lo que no tenemos, la de la educación no es ratificante a nivel monetario pero si es como a nivel de lo que es la evolución de estos participantes el precio está pagado como quien dice. Ya para finalizar, bueno aquí como ustedes como una investigación en el marco de esta transformación pedagógica que nos dicen de esa área. Bueno, realmente nosotros hemos complacido el día de hoy porque casualmente estábamos trabajando dentro del colectivo lo que fue la verificación o la socialización de los avances pedagógicos de las diferentes extensiones. Como les referíamos pues nuestros docentes se encuentran de alguna manera distribuidos según las extensiones hasta ahora tenemos seis, la que se encuentra en Mirardol, tenemos una en Santiago Mariño, una en el municipio de Sucre, una en el municipio de José Miguel y Rivas, tenemos acá en Zamora y una en San Casimero. Cuando tenemos ya diferentes espacios geográficos que habilitan la adaptación de lo que son los líneas de Estado y en este caso específico la transformación pedagógica, tenemos que recoger los insumos de cada uno de esos espacios geográficos y de lo que ha sido el trabajo de cada uno de los municipios pues atendiendo a nuestra población. Cuando decimos que hacemos la revisión de estos avances pedagógicos y encontramos nudos críticos que nos llevan a reflexionar sobre la práctica decimos pues estamos haciendo. Falta, sí, falta mucho pero estamos en el camino. Estamos casados con las líneas de Estado, estamos buscando pues generar la respuesta desde lo administrativo superando los horarios de trabajo y de hecho esto es una prueba de ello. Todavía un personal que ya ha superado sus 33,33 horas de la semana tal vez sigue trabajando después de la hora y nunca le ponemos un horario específico a nuestra atención a nuestro trabajo. Siempre estamos ganados a buscar un poco más allá y sobre todo a mejorar la práctica es que estamos haciendo. Usted preguntó hace rato que recomendación o perenación se le puede dar a una persona que no presenta la condición. Y es importante decirle que la condición nadie la elige para sí. Eso nos llega solo. Y cuando nos llega pues no es que otra cosa que como quien dice aprender a vivir con ella, aprender a sacar los morreros para seguir adelante y sobre todo decirle a la comunidad de que así como nosotros no la escogimos tal vez otra persona no es mejor en su momento. Lo importante es tener la conciencia. Tengo la oportunidad hablando con uno de nuestros amigos acá del municipio el profesor ingeniero Luis Abache le refería de que la discapacidad nadie la elige pero nosotros como docentes le hicimos la profesión que estamos ejecutando. Entonces si nos casamos con esto pues tenemos que dar lo mejor de nosotros para que el trabajo participante pueda verse desde la comunidad reflejado en la participación de cada uno de ellos dentro de los espacios comunitarios donde las personas puedan venir a formarse con nosotros donde nosotros podamos ser ese puente entre la persona con discapacidad y la sociedad que no tiene educación y conciencia de atención a la discapacidad. Y yo siento que eso realmente no tiene precio. Los trabajos que estamos realizando en llegar nosotros hasta las comunidades el poder a través de estos medios utilizarlos para generar conciencia y educación de la atención a la discapacidad no tiene precio. Y de verdad agradecidos nosotros por el tiempo y la oportunidad que nos da de hacer conocer nuestra unidad operativa de poder escuchar de la voz de sus propios actores lo que estamos haciendo realmente creo que es la mejor decisión que nos va a poder nosotros muchas gracias ¿hay algún otro que quisiera aportar algo más para finalizar? Sí invitar a todos a que conozcan del CAIDV a que busquen dentro de su comunidad a esta persona que requiere del apoyo de nosotros y los inviten a asistir a nuestros espacios que son bienvenidos y que aquí van a conseguir gracias bueno muchas gracias por estas palabras y todo este conocimiento que la he compartido con nosotros gracias 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 ¡Gracias!